La empresa para la que trabaja el herido se dedica a la recuperación, compactaje y reciclaje de residuos. Por causas que se desconocen y que se están investigando, el hombre de 48 años quedó atrapado en la prensa cuando estaba intentando desatascar algo. Tras ser extraído de la máquina, el hombre fue trasladado al hospital de Guadalajara y operado con carácter de urgencia. Tras siete horas de quirófano, los médicos no han podido hacer nada para salvar las piernas del hombre, que quedaron amputadas por la prensa. Guadalajara es la provincia de España con mayor siniestralidad laboral. En 2015 se produjeron tres accidentes mortales en empresas alcarreñas. El año pasado hubo más de 3.700 accidentes en Guadalajara, de los que tres fueron mortales y 13 accidentes graves. Y el resto de los accidentes, accidentes leves. Fundamentalmente concentrados en el sector servicios, donde más del 70% de los accidentes se deben a accidentes por daños del sistema músculo esquelético, ¿no? Fundamentalmente se deben a sobresfuerzos. En estos momentos el hombre continúa ingresado en el hospital de Guadalajara en situación estable.